Música Buenos días, testimonios de saludos. Hoy hablaremos el tema, las clases de palabras según el acento. ¿Me pueden decir ustedes qué es el acento? Por supuesto que sí, es la que lleva mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué decimos qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba. Bueno, tenemos cuatro clases de acento. Primero es agudas. ¿Qué son las agudas? Es cuando llevan tilde en una vocal o consonante N o S. ¿Cuáles serían las vocales? A, E, I, O, U. ¿Y qué consonante sería acá que tilda? Solo la N o S. Como también se tilda en la última sílaba. Por ejemplo, acá tenemos corazón. ¿Dónde lleva tilde corazón? Es donde ya la mayor fuerza de voz. ¿Dónde es corazón? Entonces acá, en son. Que se tilda en la última sílaba. Dice aquí. Francés. ¿Dónde lleva tilde francés? En ses. ¿Cómo sería francés? Entonces acá se tilda en ses. Y anís. ¿Dónde lleva tilde anís? En is. ¿Cómo sería anís? ¿Por qué? Porque llega tilde en la última sílaba. En graves. ¿Qué sería en graves? Sería lo contrario. Se tilda cuando las consonantes no sean N o S. Y también se tilda en la penúltima sílaba. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería azúcar. ¿Dónde lleva tilde azúcar? En su. ¿Cómo sería? Azúcar. ¿Por qué? Porque lleva tilde en la penúltima sílaba. Entonces, aquí. Azúcar. Si acá dijimos que era última, entonces aquí es penúltima. Una anterior. De Martínez. ¿Dónde lleva tilde? Martínez en ti. ¿Cómo sería Martínez? ¿Por qué? Porque lleva tilde en la mayor fuerza de bus. ¿Cuál sería acá? Ti. Alférez. ¿Dónde lleva tilde alférez? En fe. ¿Cómo sería? Alférez. ¿Sí? Ahora, estrúculas. Siempre se tilda. Se tilda en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo sería acá en estrúculas antepenúltima? Así que, tiramos a la penúltima, sería una más antes, antepenúltima. Acá tenemos un ejemplo. Fenómeno. ¿Dónde lleva tilde en fenómeno? En no. ¿Cómo sería? Fenómeno. Entonces, aquí. Fenómeno. ¿Por qué lleva tilde en la mayor fuerza de voz? En análisis. ¿Dónde lleva tilde? En na. ¿Cómo sería análisis? ¿Por qué? Porque lleva mayor fuerza de voz en na. Océano. ¿Dónde lleva tilde al océano? En se. ¿Cómo sería océano? ¿Por qué? Porque lleva tilde en la antepenúltima. Y sobre trúculas. ¿Qué dice sobre trúculas? Que también siempre se tilda. Se tilda en la trasanta penúltima sílaba. ¿Cómo sería acá? Envíamelas. ¿Dónde lleva tilde? En vi. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de voz. Envíamelas. Entonces, aquí. En píeselo. ¿Dónde lleva tilde? Píeselo. En pi. ¿Cómo sería? Píeselo. Y cómpratelo. ¿Dónde lleva tilde? En com. ¿Cómo sería? Cómpratelo. Después de ver todo el tema de la clase de palabras según el acento. Para sexto, en libros de gramática y ortografía, van a resolver la páginas 8 y 9 sobre el tema que hemos tratado. Nos vemos en la próxima clase.